Con más información, vamos a un contacto en vivo. Exactamente, están ya en conferencia de prensa. Raúl, después con los detalles. Adelante. ¿Cuándo prosiguiría? El lunes. Estaríamos prosiguiendo el lunes. ¿En qué se avanzó, doctor? ¿En qué sectores, qué rubros? ¿Se puede comentar eso? Lo que pasa es que quisiéramos presentar el acuerdo cerrado una vez que tengamos terminado esto. Hay avances, retrocesos de parte de Hacienda y, bueno, esperemos que sigamos avanzando. ¿Cuáles son esos avances? Y los avances son algunos que tienen que ver con los puntos de la ampliación presupuestaria en algunas cuestiones y también con respecto a algunos cargos que eran, como decíamos, de extrema necesidad para la parte del trabajo técnico. Pero, lastimosamente, hoy no hemos podido cerrar el acuerdo. Esperemos que para el lunes podamos seguir las conversaciones. ¿Escualmente todo tendiente, en definitiva, a solucionar esto? Y esperemos que sí. Depende ya la voluntad de la gente del Ministerio Público. Como ven, estamos todos acá con la mejor predisposición. Pero también tenemos necesidades imperiosas y, bueno, en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. ¿Seguirá la huelga? Seguirá la huelga. Seguirá la huelga porque, lastimosamente, no podemos desactivarla hasta que tengamos mínimos requisitos para poder seguir sirviendo a la comunidad, a la sociedad que llega cada día. ¿Cuánto es lo que se necesita? Bueno, la ampliación presupuestaria era de 18 mil millones, ¿verdad? Que es lo que se necesitaba. Y lo que impactaría luego, en el año 2019, es lo que estamos trabajando. ¿Se puede cuantificar en proporción de esa suma? ¿En cuánto se avanzó, doctor? Lo que ocurre es que estamos avanzando paso a paso y todavía no se puede cuantificar. ¿Cuál es el sector que está descubierto todavía en cuanto a los pedidos? Bueno, nos falta cerrar realmente un sector que hace tiempo está bastante relegado, que es el de relatores y también de psicólogos y otras áreas que tienen que ver con los técnicos, peritos y demás. ¿Doctor, con lo avanzado, se puede garantizar ya que no se van a cerrar esas sedes que se anunció en su momento? Todavía no podemos garantizar eso. Creemos que el lunes habrá mayor buena voluntad de parte del Ministerio de Hacienda en estas negociaciones. ¿Podría haber ampliación, amáricamente? Estamos hablando sobre eso. Entendemos que está un poco difícil eso, pero estamos trabajando sobre los ítems que sí necesitamos para el año 2019, en principio. Caso contrario, seguiremos trabajando de no llegarse a un acuerdo, seguiremos trabajando como ya hemos tenido el acuerdo de diputados y senadores y las propuestas han nacido justamente de ambas cámaras y de su análisis. Entendemos que seguiremos trabajando para el rechazo del veto. ¿Qué avances se debe a la propuesta que presentó hoy el Ministerio de Hacienda, doctor? Se debe más que nada a los avances que hemos tenido a la presencia del diputado Arnaldo Zamandiego, que ha bajado unas líneas importantes, ¿verdad? Y la buena predisposición de alguna forma que demostró también el Ministerio de Hacienda, pero lastimosamente el día de hoy no hemos podido cerrar todas las negociaciones. ¿Y el lunes para qué hora vuelven a citarse acá? No tenemos todavía, vamos a esperar la convocatoria del Ministerio de Hacienda. Será aquí de vuelta. Doctor, ¿cuesta más estos 18 mil millones o cuesta más lo que viene para el próximo año, que son más de 100 mil sumando todo? Ahora, realmente todo cuesta, si me preguntan. Es muy difícil sentarse a conversar con el Ministerio de Hacienda, pero estamos avanzando, estamos avanzando. Bueno, sobre todo se distraubó en la reunión primera de la mañana la cuestión un poco más política, dentro de todo. Y después ya comenzó todo lo técnico. Así mismo, en la reunión de esta mañana se avanzó. Bueno, realmente tomamos muy a bien la decisión del Presidente de la República porque demuestra su interés y su preocupación por el funcionamiento del Ministerio Público. Ahora vamos a ver la voluntad que hay de hacer real la decisión del Presidente de la República. ¿Qué pasaron a circular de la unidad 1 que firmó el fiscal Ocluso? Bueno, esa es una decisión que se tomó en la unidad. La realidad que hay es que se siguen recibiendo en todo el país en los turnos y se siguen haciendo las diligencias de urgencia. Y también en esa unidad sigue trabajando, haciendo las diligencias necesarias de urgencia y conforme, obviamente, a la disminución que corresponde a una huelga. Doctor, ¿cuánto más se tiene que avanzar para que se pueda levantar la huelga? Bastante. Con permiso. Estábamos escuchando al doctor Ricardo Merlo, quien manifestaba lo siguiente después de la reunión entre los representantes del Ministerio de Hacienda y también de la Fiscalía. Y vamos a escuchar también más declaraciones acerca de esta cuestión del presupuesto para el Ministerio Público. He aclarado toda la parte técnica. Yo lo que le puedo decirle a usted como secretario del sindicato, que a partir de lunes vamos a endurecer más, inclusive nuestra medida de fuerza. De eso le puedo hablar. Vamos a convencerle a los compañeros que nos tanto había convencido, a pesar de que el 95% de acatamiento ya tenemos y de lunes que sea el 100%. Y le pedimos al Poder Ejecutivo que entienda la necesidad del Ministerio Público para que de esa manera podamos seguir trabajando. Y escuché que le estaba preguntando al doctor Merlo por el tema del cierre de las sedes, de algunas sedes. Entonces, obviamente en esta situación hoy le puedo decirle a usted que eso nada cambia. Se va a cerrar si es que no nos da lo que nosotros necesitamos. Y el avance, como dijo el doctor, estamos avanzando. Estamos avanzando con la gente de Hacienda, pero necesitamos más voluntad de parte de ello. Creo que si solucionábamos hoy y el lunes ya podíamos volver a trabajar normalmente, ¿verdad? Es lo que la gente espera de nosotros. ¿Cuál es la diferencia de poder solucionar hoy, el lunes o el martes o el miércoles? Falta de voluntad de parte de ello, ¿verdad? Y nosotros demostramos ya nuestra buena voluntad de parte de nuestra fiscal general también. Es por eso que estamos acá. Nos sentamos esta mañana, nos sentamos esta tarde y le pedimos al señor Ministro de Hacienda, de una vez por todo, haga realidad el pedido del señor Presidente de la República. El señor Presidente de la República ya demostró también su voluntad de que el Ministerio Público tiene que seguir funcionando. Es por eso nos convocó hoy, esta mañana, en el Palacio de los López, a quien le agradecemos también. Y la voluntad política tenemos más que suficiente en ambas cámaras. Seguimos teniendo. ¿En este reunión ustedes ya redujeron el monto que están solicitando? ¿Cedieron ya en algo, se puede decir? Obviamente que cedimos todo lo que se pueda, más de 60% ya estamos cediendo y aún así el viceministro que se sentó con nosotros en la mesa, con sus asesores, no están convencidos. Ahora sí, le puedo decirle al señor viceministro y al ministro y al Poder Ejecutivo, ya de eso no retrocedemos más. No vamos a ceder ni un guaraní más ni un guaraní menos de lo que hemos dejado el mensaje. Yo creo que usted tiene que trasladar los pedidos y los puntos que hemos avanzado, el señor viceministro también, a ver si qué le dice a ustedes. ¿Y si no le dé a un acuerdo, tiene plazo de cierre de la próxima unidad de esta ley? Eso queda a criterio de la Fiscal General del Estado. Yo no tengo la parte administrativa de la doctora, por lo tanto ella va a saber de cuándo dispone y hasta cuándo puede seguir manteniendo abierta. Pero lo único que le pido a los amigos de la prensa, a quienes le agradezco sinceramente, esta misma pregunta que nos hace a nosotros, me gustaría que le haga al señor viceministro, a ver qué le responde. El Ministerio Público, los gremios que estamos acá, hemos cedido más del 60%, de ahí es más mensaje claro, vamos a seguir hasta el 7 de diciembre, nuestra medida de fuerza, no vamos a levantar ni vamos a ceder ni un paso más. ¿Sería ese el único avance que se tuvo, no sé, ese porcentaje que ustedes cedieron? El avance que se tuvo realmente fue de nuestra parte, de parte de ellos nada, así hay que actuar, tenemos que asincerarnos. Hablaron de recrudecer la medida de fuerza, ¿cuál sería eso? Y parar totalmente. Oye, ustedes saben que el doctor Lemir le había dicho a ustedes, el servicio que le estamos prestando al Ministerio de Salud, que hacíamos los levantamientos de muerte súbita, ya dejamos de hacer. Dejamos de hacer y vamos a ver otros servicios que podemos suspender, pero no le vamos a dejar sin servicio a la sociedad. Lo que decía Odilon Tudo, que es secretario del sindicato del Ministerio Público, quien dice un mensaje claro que están suspendiendo el levantamiento de las muertes súbitas, algo que están haciendo en esta medida de fuerza que están tomando por el presupuesto que están pidiendo es que el 18% vendría a ser 3 millones de dólares en guaraníes, 18 mil millones de guaraníes es lo que se está solicitando al Ministerio de Hacienda y de no acceder, recrudecerán la medida de fuerza, es lo que mencionan aquí representantes del Ministerio Público Marcelo Solange. Bien, Raúl, muchísimas gracias por este contacto, ya en instantes vamos a volver contigo con cualquier información. Será hasta más tarde.